Esto es muy difícil. No puedo seguir, mamá. No se desanime, niños. Ya casi llegamos. Ay, tengo náuseas. Creo que tengo mal de altura. Brian, ¿quieres una vomileta? Me encantaría una vomileta. ¡Ya veo la cima de la montaña! ¡Continuemos! ¡Llegamos! ¡No puedo creerlo! ¡Escalamos el monte Everest! ¿No es maravilloso, Brian? Se pueden ver a... Ah, ya está, Zorina. Cierto. Pero, ¿de qué sirve? Ningún otro perro lo va a poder oler. Créeme, Stewie. Lo van a saber. Van a saber que el mundo ahora es mío. ¡No, m****! ¿En serio?